Felicitar, en primer lugar, a todo el equipo de la Universidad Politécnica y en especial al equipo que ha trabajado en este prototipo. En estos dos prototipos uno ya tiene su aplicación en productos, en servicios que van a mejorar no solamente el conocimiento de todas las vocaciones científicas en los colegios, aplicando esa inteligencia artificial y la robótica, sino también otros prototipos que en breve se podrán comercializar y ser una realidad para mejorar la atención social a nuestros mayores. Nosotros desde el ayuntamiento tenemos una estrategia para combatir la soledad de nuestros mayores, mejorar también la asistencia que se presta a todos los mayores del municipio y es muy importante tener algunas herramientas nuevas, novedosas, que nos permitan mejorar ese servicio a las personas mayores. Hemos creado una concejalía de mayores y por tanto tenemos un presupuesto recién aprobado para desarrollar todo ese conocimiento y toda esa aplicación a los servicios que prestamos a través de diferentes contratos y empresas que sabemos que están interesadas. Y una vez más poner en valor el trabajo que se realiza aquí en la universidad precisamente para eso, no solamente para el conocimiento, para el talento, para la investigación, para la ciencia, sino para que los resultados de esas investigaciones se puedan aplicar en mejorar la calidad de todos nuestros vecinos. Y nada más. Yo espero que muy pronto tengan muchas empresas interesadas para poder desarrollar. ¿Y qué es el ejemplo de cómo se transforma el conocimiento de las universidades en realidades? La Universidad Politécnica de Cartagena está haciendo un trabajo muy importante, una investigación muy relevante y entendíamos que había que poner instrumentos convocatorias que permitieran lo que se denomina escalar, transformar ese conocimiento de los laboratorios en productos o en servicios. Hoy lo vemos y cómo la neurotecnología, gracias a esta prueba de concepto, se ha transformado en un robot que hemos visto las demostraciones impresionantes, cómo puede atender a unos colectivos que sin duda alguna va a redundar en beneficio de la salud y del bienestar de personas que necesitan esta asistencia permanente. La tecnología está al servicio del ser humano, ya sabéis que nuestro lema es Think Human First. Entonces, en este caso, mediante dinero de los fondos de recuperación, del programa nacional, de nuestra comunidad autónoma, han desarrollado un robot asistencial para la gente de la tercera edad ayudarle en esas tareas cotidianas. Un robot que además no es invasivo, como digo yo, que no les asuste y que está basado en robótica y en buena parte de inteligencia artificial. Y hoy estamos aquí también para que nos presenten la nueva prueba de concepto que han obtenido en la Fundación Seneca con la cual van a hacer un desarrollo de un sistema también anticaídas. Creo que nosotros, desde la tecnología, lo que tenemos es que ayudar a esas personas a desarrollar mejor su trabajo, nunca jamás a sustituirlo, porque aunque nosotros trabajamos en robótica, los seres humanos son insustituibles. Entonces, lo que tenemos que proporcionar es herramientas para ayudarlos. Este robot está pensado para que, por ejemplo, si una persona tiene que hacer un ejercicio de estimulación cognitiva, porque se lo ha pautado su especialista, en lugar de que tenga que ir una persona trabajadora del centro a llevarle una tablet, de estar allí, mientras que esa persona a lo mejor tiene que hacer otras muchas cosas que ya decimos son personas que tienen una gran cantidad de tareas, el robot puede automatizar esa tarea. El robot va a acercarse a la persona, le pondrá el ejercicio, valora, mediante el sistema de visión artificial, cómo ha realizado ese ejercicio, si estaba atento, si no estaba atento, si lo ha realizado correctamente. Esa información la sube a la nube de una forma totalmente privada, está totalmente anonimizado para que no haya ningún problema desde el punto de vista de la privacidad, y regresa a la base. ¡Gracias!